capítulo 23 vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre hubo dos mujeres hijas de una madre las cuales fornicaron en egipto en su juventud fornicaron allí fueron apretados sus pechos allí fueron estrujados sus pechos virginales y se llamaban la mayor a hola y su hermana a oliva las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas y se llamaron samaria a hola y jerusalén a oliva y ahora cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes los asirios vecinos suyos vestidos de púrpura gobernadores y capitanes jóvenes codiciables todos ellos jinetes que iban a caballo y se prostituyó con ellos con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró se contaminó con todos los ídolos de ellos y no dejó sus fornicaciones de egipto porque con ella se echaron en su juventud y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación por lo cual la entregué en mano de sus amantes en mano de los hijos de los asirios de quienes se había enamorado ellos descubrieron su desnudez tomaron sus hijos y sus hijas y a ella mataron a espada y vino a ser famosa entre las mujeres pues en ella hicieron escarmiento y lo vio su hermana a oliva y enloqueció de lujuria más que ella y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos gobernadores y capitanes vestidos de ropas y armas excelentes jinetes que iban a caballo todos ellos jóvenes codiciables y vi que se había contaminado un mismo camino era el de ambas y aumentó sus fornicaciones pues cuando vio a hombres pintados en la pared imágenes de caldeos pintadas de color ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de babilonia de caldea tierra de su nacimiento se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos así pues se llegaron a ella los hombres de babilonia en su lecho de amores y la contaminaron y ella también se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces por lo cual mi alma se hastió de ella como si había ya hastiado mi alma de su hermana aún multiplicó sus fornicaciones trayendo en memoria los días de su juventud en los cuales había fornicado en la tierra de egipto y se enamoró de sus rufianes cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud cuando los egipcios comprimieron tus pechos los pechos de tu juventud por tanto a oliva así ha dicho jehová el señor de aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes de los cuales se hastió tu alma y les haré venir contra ti en derredor los de babilonia y todos los caldeos los de pecón soa y coa y todos los de asiria con ellos jóvenes codiciables gobernadores y capitanes nobles y varones de renombre que montan a caballo todos ellos y vendrán contra ti carros carretas ruedas y multitud de pueblos escudos paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor y yo pondré delante de ellos el juicio y por sus leyes te juzgarán y pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor te quitarán tu nariz y tus orejas y lo que te quedare caerá a espada ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas y tu remanente será consumido por el fuego y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de egipto y no levantarás ya más a ellos tus ojos ni nunca más te acordarás de egipto porque así ha dicho jehová el señor y aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos en el camino de tu hermana anduviste yo pues pondré su cáliz en tu mano así ha dicho jehová el señor beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana que es de gran capacidad de ti se mofarán las naciones y te escarnecerán serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación por el cáliz de tu hermana samaria lo beberás pues y lo agotarás y quebrarás sus diestos y rasgarás tus pechos porque yo he hablado dice jehová el señor por tanto así ha dicho jehová el señor por cuando te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones y me dijo jehová hijo de hombre no juzgarás tú a ola y a oliva y les denunciarás sus abominaciones porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos aún esto más me hicieron contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo y aquí así hicieron en medio de mi casa además enviaron por hombres que viniesen de lejos a los cuales había sido enviado mensajero y aquí vinieron y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos y te sentaste sobre suntuoso estrado y fue preparada mesa delante de él y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas y dije respecto de la envejecida en adulterios todavía cometerán fornicación con ella y ella con ellos porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera así vinieron a ola ya oliva mujeres depravadas por tanto hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre porque son adúlteras y sangre hay en sus manos por lo que así ha dicho jehová el señor yo haré subir contra ellas tropas las entregaré a turbación y a rapiña y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas matarán a sus hijos y a sus hijas y sus casas consumirán con fuego y haré cesar la lujuria de la tierra y escarmentarán todas las mujeres y no harán según vuestras perversidades y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría y sabéis que yo soy jehová el señor